Los del sabor Cuando escucho esta alambada Reflejé en mi el refuerzo De una vieja tornada Esa de amor y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Y esto es para ti mi amor Un saludo a todos los que lo miran A través de las redes sociales Los del sabor Ella lo amó sin condiciones Le dio sin mal razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Jugando aquí el amor Matando su ilusión Rompiendo todos los sueños Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la humada Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la humada Un saludo Y hoy de eso no queda nada Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la humada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la humada Y era el ritmo de la humada